Pues cuéntame, Concha, una cosa. ¿Cuántos dibujos tienes, más o menos? Exactamente no lo sé, pero sobre los 45, 50, puede, o puede más, lo que pasa es que hay muchos que son de al principio, que no valen la pena y no los hago, no los he hecho en grande, así. ¿Y al día le dedicas mucho tiempo o no todos los días? No, todos los días no, y cuando me pongo, pues a ratito, depende de lo que tenga que hacer, o estoy distraída o no, pero sí que me pongo porque me gusta mucho. El momentito que tengo, estoy viendo la tele, estoy viendo películas, pero yo estoy dibujando. La tengo la tele enfrente y yo estoy dibujando y pendiente. La vista la debes tener muy bien para hacer... Hay veces que vengo a clase y voy con los ojos llorosos de tanto que me paso, porque cuando no es el móvil contestando, cuando no es el ordenador, pues... Y has contado hace un momento que empezaste porque... Mi marido estaba enfermo, y tuvo un ictus, y entonces, como yo pintaba con Lalo y esto, pero era el óleo, y claro, el óleo tiene la guarra, es que huele mucho. Entonces a mi marido le sentaba mal y lo tuve que dejar. Y entonces dibujaba, porque me gusta mucho dibujar, pero me apetecía más colores y eso ya. Empecé con él, me regalaron mis hijos un ordenador y empecé a probar el paio. Como ahí podía dibujar y poner colores y eso, pues... Y empecé con ello y me aficioné y con ello sigo. ¿Y qué es lo que más te gusta utilizar? Porque he visto que hay sobre todo paisajes y urbanos, ¿no? De ciudades y... Yo es que lo que sea que me guste... Fíjate, yo veo muchas imágenes y a lo mejor paso desapercibida. Y en cambio hay otras que digo, mira, por ejemplo, lo que hice anoche, que era un... no sé si la habréis visto. Me regalaron una bolsa con... no me acuerdo si es ropa o qué es. Y la bolsa era eso. Y me dijo, ¡qué mona! Y me la puse como... Estoy tosiendo mucho y me acuesto tarde porque no estoy bien. Le di, le di, le di, lo acabé y lo publiqué en Instagram. Quiere decirte que depende. Ahora cuando son fotografías, pues ya es más difícil. Porque tiene edificios, tiene sombras, tiene... Y entonces, claro, me cuesta mucho más. ¿Y lo publicas tú en Instagram? ¿Ya has aprendido a hacerlo tú? Sí, me enseñó mi nieta, sí. Ah, muy bien. Tienes muchísimos seguidores, ¿no? Sí, mucho. De momento 167.000, de momento. Ahora que al principio fue un buen buen subiso, ahora ya se ha paralizado un poquito. Pero contestar, contesto todos los días aquí en Típico de Personas. Me saben mal, son muy amables. Además me llaman de México, de Caracas, lo que sé. Y me saben mal y contesto a todos. ¿Qué es lo que se llama?